Hace ya un tiempo me hice vegana Pensé que un animal no me tenía que alimentar Algunos aceptaron esta forma de pensar Se reían en mi cara y lo iban a pagar Ya me cansé de la patata salada La leche un patria no me llenaba Mi cuerpo me pedía comer carne humana Pensé que alguna gente no merecía vivir Aquellos que la vida de otros predeces dirigir Una mañana me desperté Llena de sangre con la barrilla hinchada Bajé a la cocina a lo largo de comida Había sangre en el pasillo Tratos humanos en mi frigorífico Un cadáver en el suelo destripado y vacío Un cadáver en el suelo destripado y vacío Empecé a recordar la noche pasada ¡Estaba hambrienta de carne humana! De los guisnis y barices de una monja gorda y vieja Un azar padecerlo muerto en una pelea ¡Vegano vegetariana, come carne humana! ¡Vegano vegetariana, come carne humana! ¡Vegano vegetariana, comete a un humano! Su carne merece muerte y hay que desciflar Ya que matas a la gente, cómetela ¡Vegana caníbal, vegana caníbal! ¡O besa tu vida, o besa tu vida! ¡Vegano caníbal, vegana caníbal, vegana caníbal! ¡O besa tu vida, o besa tu vida!